Saludos familia viva, ¿cómo están? El día de hoy voy a traerles un top con 5 de las mayores aplicaciones para nuestro computador y es que un antivirus es de las cosas más esenciales en nuestro computador debido a que existen muchas amenazas informáticas que pueden hacer que nuestro computador no funcione como debería y es por eso la importancia de esto pero bien, hay muchísimas aplicaciones tanto de pago como gratuitas y es por eso que hoy les voy a enseñar las 5 mejores aplicaciones gratuitas de antivirus así que no siendo más, no olviden suscribirse y vamos a empezar bien, vamos con el número 5 y el número 5 es el lugar de Pandadom Pandadom es un antivirus gratuito el cual quizás no es tan conocido como los otros de la lista pero incluye algo que no todos tienen y es soporte técnico 24-7 en muchos países inclusive tiene un número específico para cada país además de que incluye protección y vacunación automática para nuestras USB podemos configurar que cuando conectemos una USB a nuestra computadora la vacune y así evitar que se le inserten virus a esa memoria USB aparte incluye VPN vamos a ir al apartado de VPN VPN incluida desde el mismo antivirus no hay que descargarse ningún software adicional tiene una versión premium también que se puede comprar y puedes proteger muchísimos dispositivos aparte del computador puedes también usar su versión para móviles Panda Mobile Antivirus puedes realizar análisis, aquí está la sección de soporte el foro, contactar con soporte, servicios premium y la parte de vacunación la encontramos en esta parte acá buscamos configuración protección USB y aquí encontramos la parte de vacunación aquí nos dice vacunar automáticamente todas las unidades USB que insertes en tu PC la podemos activar o desactivar según nuestro gusto y así protegemos todo ya lo saben tanto para PC como para móviles esta es una gran opción completamente gratuita bien en el cuarto lugar tenemos el antivirus Avira al igual que el anterior no es tan conocido pero destaca por su eficiencia administrando los recursos de nuestro equipo es bastante ligero es bastante ligero es bastante ligero ideal para PC con pocas prestaciones entre sus funciones están la de buscar aplicaciones obsoletas encontraremos una función llamada análisis inteligente la cual rastreará problemas de privacidad problemas de rendimiento, virus, aplicaciones obsoletas, amenazas en la red además de que optimiza el sistema y limpia los archivos basura aquí tenemos funciones de seguridad actualización de aplicaciones incluye un firewall y además incluye un giga de VPN gratuito al mes a diferencia del anterior antivirus solamente nos ofrecía 150 megabytes por día bien eso es lo referente a antivirus Avira además incluye unas cuantas funcionalidades más en el tercer lugar tenemos a un viejo conocido que es el Windows Defender antivirus Windows Defender entre sus mejores cosas está que viene integrada con el sistema operativo lo que le hace una solución bastante robusta al incluir un firewall con protección en la red red de dominio, red privada, red pública el cual nos agrega una gran seguridad y aparte tiene protección basada en la nube protección basada en la nube lo que nos proporcionaría seguridad ante la pérdida de archivos causados por la software permitiéndonos así recuperar esos archivos salvaguardados además de que incluye un almacén personal que se integra con OneDrive en la nube donde almacenar archivos protegidos por seguridad de doble factor su mayor desventaja sería que solo sirve en Windows 8.1 y Windows 10 además de incluye protección web y carece de funcionalidades extras número 2 en segundo lugar tenemos AVG Antivirus Free este es un poco más conocido que incluye protección web y correo electrónico el cual bloquea amenazas que provengan de estos sitios mantiene nuestro equipo protegido en tiempo real además que incluye funciones bastante útiles como análisis durante el arranque el cual es bastante útil en esos momentos en los que hay antivirus que son muy difíciles de eliminar de nuestro computador esta función es perfecta para eliminar esos virus además cuenta con análisis de USB y DVD el cual es bastante útil al momento de analizar esos dispositivos extraíbles al igual que el anterior Windows Defender es bastante ligero en cuanto a en cuanto a funcionalidades extras simplemente se enfoca en el análisis y la búsqueda de virus sin incluir funciones adicionales lo que lo hace menos pesado pero a su vez deja bastante que desear por lo menos en su versión gratuita y el primer puesto es para avas free antivirus este es mucho más conocido incluye análisis de amenazas en el navegador actualización de aplicaciones obsoletas de manera gratuita en su versión free cosa que no tienen los anteriores mencionados análisis de virus análisis de malware escudos básicos de virus análisis inteligentes programables inspector de wifi para encontrar vulnerabilidades y posibles intrusos en nuestra red administrador de contraseñas que se integra con los navegadores más usados además de que incluye un modo de no molestar para que así ninguna aplicación te interrumpa con notificaciones adicional a esto cuenta con una versión para dispositivos móviles tanto para android como iphone espero que esto les haya ayudado a encontrar su antivirus gratuito no olviden suscribirse dejar un buen like en este video no sé no más nos vemos y hasta la próxima la próxima